La balanza de la justicia, el juicio penal contra Trump y el desafío de la imparcialidad. El proceso legal contra el expresidente Donald Trump ha alcanzado un hito significativo con la selección de los 12 miembros del jurado. Sin embargo, el camino hacia la imparcialidad ha estado plagado de desafíos y controversias que plantean interrogantes sobre el destino de este juicio y su impacto en la política estadounidense. La selección del jurado ha sido una tarea ardua y delicada, marcada por la necesidad de garantizar que cada miembro pueda cumplir con su deber de manera justa y objetiva. Aún así, amigos, el proceso se ha visto obstaculizado por la incapacidad de algunas personas para mantener una postura imparcial. Patriotas de todas las afiliaciones políticas observan con atención cada desarrollo de este juicio, conscientes de su importancia histórica y su potencial para influir en el panorama político futuro. La complejidad del caso y la polarización en torno a Trump hacen que la imparcialidad del jurado sea una cuestión crucial en un momento en el que la confianza en las instituciones democráticas está en juego. Es fundamental que el jurado seleccionado pueda ejercer su deber con integridad y objetividad. Los patriotas de todas las vertientes políticas anhelan un veredicto justo y basado en pruebas sólidas, sin importar las implicaciones partidistas. Y es que, amigos, el deseo de una justicia imparcial y transparente impulsa a la sociedad a seguir de cerca cada paso de este proceso legal, reconociendo su importancia más allá de las diferencias ideológicas. A medida que el juicio avanza, es crucial que los ciudadanos estadounidenses sigan informándose y participando activamente en el proceso democrático. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de nuestra sociedad y debemos defenderlos con determinación. Invito a todos los que están atentos a este juicio a mantenerse comprometidos con los principios de justicia y equidad, independientemente de sus inclinaciones políticas. Solo así podremos asegurar un resultado que refleje verdaderamente la voluntad del pueblo y fortalezca nuestra democracia. El juicio penal contra Trump representa un momento crítico en la historia de Estados Unidos y de que la democracia solo puede prosperar cuando se defienden sus valores fundamentales. Hay que resaltar que está totalmente claro que los oscuros solo quieren descarrilar la carrera a la presidencia del titán Donald Trump. Si esta noticia te ha parecido relevante y valiosa, te invito a que me apoyes con un like y activando la campanita para recibir más contenido informativo y esclarecedor. Juntos, podemos contribuir a fortalecer nuestra democracia y defender los principios que nos unen como nación. Dios los bendiga.